Loro, 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 a quien fengo, lo, lo, loro, loro. Putes motos de mierda de este estilo, es que madre mía. ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog con salseo de fichajes y das venidas el deadline un poco de salseo. Ya sabéis que yo ahora mismo estoy en Estados Unidos, cuando estéis viendo este vídeo precisamente. No sé en qué punto de los United States of America estaré en estos instantes, pero si vais a mi Instagram, vosotros lo podéis ver porque estaré compartiendo con vosotros mis historias. En Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Filadelfia, no sé dónde estaré. Así que bueno, si os vais por allí y me seguís, pues estaréis más atentos. En cualquier caso, ya sabéis que hicimos una primera parte de fichajes y rumores y bueno, la reventasteis a likes, ¿de acuerdo? Entonces, pues como es debido, yo os traigo una segunda parte donde analizaremos sobre todo el tema del deadline en la Liga Inglesa, ya sabéis que ya se cerraron los fichajes y demás, y cuando vuelva de Estados Unidos, si veo que esto lo reventó, analizaremos pues la franja de fichajes que pueda haber por aquí, o sea, desde ahora hasta que se cierre en España, Italia, Alemania y demás, ¿de acuerdo? Ya sabéis que aún nos queda margen de operación, aún queda bastante salseo, así que si veo que le dais amor, pues habrá un tercer vídeo de fichajes de este verano. Dicho esto, vamos a empezar, ya sabéis que no voy a repetir evidentemente los que ya hicimos en otro vídeo, si queréis ir a verlo, pues hablamos de, bueno, algunos bastante sonados, como el de Cristiano y demás, no lo voy a volver a repetir aquí. Vengo a hablar un poco de los que se produjeron de ahí en adelante, hasta ahora. Y vamos a empezar pues de más caros a más baratos, ¿de acuerdo? Para que la salsa sea real. Y el primero, evidentemente, es el fichaje de Kepa, ¿vale? La talegada que se dejó el Chelsea ahí, 80 millonacos, si no me equivoco aproximadamente, lo miro siempre en Transfer Market, ahí añaden muchas veces el valor de las cláusulas, de las primas y demás historias, o sea que si hay algún fallo, yo me fío de los precios que trae aquí, que a lo mejor es más o que a lo mejor es menos. En cualquier caso, 80 millonacos por Kepa, no sé qué os parece a vosotros, a mí me parece una salvajada, ¿vale? Una auténtica salvajada, pero ya lo que hay, cuando quieres un portero y el equipo no vende, hay cláusula, la pagas y listo, va a listo. 80 millones, un portero que evidentemente tiene una progresión aún increíble, tiene margen de mejora hasta el infinito y más allá, si queréis decirlo así, pero en cualquier caso yo creo que por un portero es mucha pasta. Continuamos por otro fichaje que también valió lo suyo, Thomas Lemar, el Atlético de Madrid, que este año sí que están poniendo los dólares encima de la mesa, ahora hay que ver que estos jugadores que cuestan tantos dólares lleguen a la Atleti y pongan las bolas, ¿vale? O sea, hay que ver cómo se adapta a toda esta gente nueva que está fichando la Atleti. Lemar, a ver, siendo sincero, un jugador que viene del Mónaco, si no me equivoco, ¿no? Si no me equivoco, llega del Mónaco, de la Liga Francesa. En cualquier caso, hay que ver cómo se adapta, hay que pensar que, por ejemplo, en su día Carrasco iba a ser la hostia. O sea, se queda un poco ahí, ahora está en China, hay que ver si la inversión sale beneficio o sale un rendimiento bueno o no. Hay que ver cómo se adapta y demás historias y si al Cholo le mola y todo esto. Continuamos, Courtois, Thibaut Courtois, ¿vale? Meto aquí a Courtois por el hecho de que no valió mucha pasta, pero sí que me parece uno de los mejores fichajes del año, sobre todo por el hecho de que es muy joven, tiene 26 años y costó 35 millones. El Chelsea tuvo que gastarse hasta 80 para suplir a Courtois, para que os hagáis una idea. En cualquier caso, creo que va a ser un buen portero. Y el salseo real en la Casa Blanca, la Casa Merengue, el Bernabéu, porque claro, ¿ahora qué pasa? Que quitas a Keylor, mandas a Casilla afuera, el porterín este que ficharon a Looney, ¿qué haces con él? Lo sacrificas a no jugar un minuto en su vida. Va a haber salseo porque, digo, para mí Keylor me parece un auténtico porterazo, no sé para vosotros. Y el salseo con Courtois va a ser jodidamente real. Y seguimos por porteros y nos vamos hasta Alisson, que si no me equivoco, en el anterior vídeo dije que era rumor y el rumor se hizo realidad. 62.5 millones pagó el Liverpool a, madre mía, a la Roma por un portero. Es que es la hostia, es que es la hostia, es la hostia de verdad. O sea, es la hostia que se pague tanta pasta por porteros. Este año Alisson, pum, rompió el récord del más caro y a su vez, pum, Kepa rompió otra vez ese récord en el mismo mercado de fichajes. O sea, os digo, es una locura. Buen portero, evidentemente, el Liverpool, pues, con lo que pasó con Carius, entiendo que se quieran cubrir un poco las espaldas, pero también os digo que Carius a mí me parece buen portero y, sobre todo, la afición de Liverpool demostró ser una auténtica señora en cuanto a que lo recibieron brutal. O sea, lo recibieron increíble. Continuemos con un fichaje que, lo mismo, no es mucha pasta, en principio, a priori, porque está cedido. El año que viene se hará oficial su traspaso. Es una cesión, creo que, con compra obligatoria. El Pipa Higuaín, 18 millones al Milan. Sí que luego van a tener que pagar más pasta, pero, bueno, ahora mismo lo que gastó el Milan son 18 millones por sucesión. No sé qué opináis, el Milan reforzando la delantera con Higuaín. Yo creo que es un delantero que en Italia, pues, da goles, evidentemente. Ya hizo su primer fake, ¿vale? Su primer fake, no, su primer fail, cuando se hizo la foto y señaló el escudo de Puma. O sea, como si hago yo así, en vez de señalar el del Leicester, ¿no? O sea, una cosa maravillosa. Continuamos por Richarlison. Muchos diréis, pero what the fuck is this? Richarlison, ¿quién es Richarlison? Bueno, Richarlison es un jugador que estaba en el Watford y que el Everton pagó casi 40 millones de euros por él, ¿vale? Richarlison, un extremo izquierdo brasileño, muy joven, eso sí, 21 años. Hay que ver cómo evoluciona, pero, bueno, 40 millones de euros hay casi. Con dos cojonazos. Continuamos por Lenglet, el defensa que, bueno, fichó el FC Barcelona del Sevilla. Lenglet, 23 años, un defensa central, 35.9 millones de euros. A ver cómo se adapta. Un Titi, Piqué, Lenglet, salió ya Rimina, que hablaremos del después. No sé si salió Vermaelen, ahora mismo lo estoy dudando, no sé si salió Vermaelen, pero, bueno, en cualquier caso, mercado, o sea, tema de defensas centrales en el Barça, hay bastantes, hay bastante salsa. Uno más, Bonucci, lo mismo Bonucci que abandona el Milan para irse a la Juve, para volver a la Juve. 35 millones de euros. Bueno, el tema es que, a su vez, el Milan compró a la Juve a Caldara. O sea, se los cambiaron, básicamente, a Caldara por Bonucci. Bonucci, ya sabéis que estaba en la Juve, se fue al Milan por un tema, creo que, sobre todo, influenció mucho el tema de su hijo por una enfermedad que tiene y que tenía que estar en Milan para que lo pudiesen tratar. Creo que algo así sonó el año pasado, hablo de memoria. Y ahora vuelvo a la Juve, donde, bueno, volverá a ser el puto amo ahí con Bonucci, o sea, con Bonucci sí, con Chiellini a fuego. 31 años aún tiene Bonucci. Chiellini sí que es un pelín más mayor, si no me equivoco, pero en cualquier caso, brutal, brutal. Arturo Vidal, el fichaje del chileno por el Barça. Me parece una operación cojonuda por 18 millones de euros, siempre que las lesiones respeten a Arturito, porque el año pasado, si no me equivoco, desde marzo no pisó césped. Reventó en marzo, si no me equivoco fue a rodilla, no sé si fue el cruzado de la rodilla o qué, pero petó la rodilla y desde marzo sin ritmo de competición. ¿Qué es un jugadorazo? Sí, que tiene 31 años y seguramente se haya recuperado al 100% también. Pero hay que tener mucho ojo porque si vuelve a petar, pues igual ya se queda un poco en la B. Otro fichajazo, el de Fabián, ¿vale? Clausulazo que le clavó el Napoli al Betis, 30 millones de euros. Un jugador muy joven, un jugador con una progresión y ahora mismo lo estaba haciendo ya muy bien en el Betis, pero bueno, llegó el Napoli, puso la pasta y bueno, pues el jugador decidió que era un buen momento para dar el salto a la serie. Creo que puede funcionar bien, sobre todo con que el Napoli perdió a Jorguiño, que era medio centro, y Fabián llega pues en teoría para suplir a Jorguiño. Luego tenemos aquí a... que este no sé si lo dije en el otro vídeo, y entonces lo voy a repetir porque me parece muy, muy, muy interesante el fichaje de Leno, el portero de Alemania que se va para el Arsenal, ¿vale? Un porterazo para mí, bajo mi punto de vista, va del Leverkusen al Arsenal. Un portero muy joven aún, ¿de acuerdo? Tiene 26 años, tiene margen de mejora aún. Es como Thibaut Courtois, ¿vale? Son del mismo año. Y bueno, pues un portero que en teoría viene a hacer olvidar a Peter Cech, creo. No sé si vendrá a competir con él o a hacerle olvidar, porque 25 millones de euros en un portero para que sea reserva, no creo yo que vaya a ser. Y si no me equivoco, el otro portero del Arsenal es Ospina y Cech. Si no me equivoco, hablo de memoria, os lo digo, no estoy metidísimo en la Premier. Fichajes random, Mina, Jerry Mina, que se fue para el Everton también, 30 millones de euros. En el Barça pues no acabo de encajar, no acabo de cuajar, no acabo de gustar, eso lo que fuera, y 30 millones de euros aproximadamente para el Everton. Creo que lo podrá hacer muy bien el Everton, que de hecho, bueno, le salvó el culo bastante al Barça, también llevándoles a Diñé por otros 20 kilos, si no me equivoco. Un lateral izquierdo que aquí pasó sin vera ni gloria en Barcelona, y bueno, pues va a fallar por 20 millonazos, yo flipo cómo venden los equipos. Y otro fichaje que me mola mucho, que me parece muy, muy, muy interesante, es Axel Witzel. Otro fichaje random, 100%, pero que creo que es muy acertado. Vuelve de la Liga China, vale un tío que hizo un muy buen mundial, con 29 años, 20 millones, lo ficha el Borussia Dortmund, creo que les va a venir de puta madre, porque para mí es un gran jugador, creo que se fue muy pronto a la Liga China, o sea, primero se fue a Rusia, tuvo ahí en el tenis, si no me equivoco, y de ahí a China, pero no creo que sea un jugador que, joder, tienes tiempo en esta China, pavo. Y entonces vuelve, después de un buen mundial con Bélgica, como ya dije, y va para el Borussia Dortmund, interesante. Y luego hay tres sesiones que me parecen bastante chingonas, como son la de Kovacic al Chelsea, me parece una sesión muy top, ¿vale? Sobre todo de cara a que dará calidad al Chelsea, y joder, Mateo Kovacic es un jugador que para mí tiene mucha calidad, y una pena que no esté jugando todo lo que merece jugar. Seguimos con sesiones chingonas, y encontramos la de Michi Batshuayi del Chelsea al Valencia, por 3 millones de euros, me parece una sesión muy buena para el Valencia, porque el Michi el año pasado salió cedido al Dortmund, si no me equivoco, marcó buenos mirlos en el Chelsea, no lo había hecho mal, y bueno, no obstante, pues ahora con el Valencia puede ser que saque un rendimiento guay. O sea, yo me parece un buen delantero, tiene un valor de mercado de 40 millones, y una temporada cedido por 3, creo que está bastante guay. También tenemos la sesión de André Silva del Milan al Sevilla, en teoría un delantero centro, creo que no pagaron por su sesión, simplemente se hacen cargo de la ficha, buena ficha, sí, buena sesión. Y también tengo por aquí apuntado a André Gómez, el mítico André Gómez del Barça, que se va cedido al Everton, otra sesión random en HD, que dices tú, bueno, se va para allá y se va cedido por 2,25 millones, o sea, además, saca pasta el Barça por esa sesión, yo es que os juro que alucino. Como nota final, bueno, pues creo que tampoco hay ninguna sesión así más tocha, más llamativa, así que bueno, la de Teo Hernández a la Real Sociedad, si queréis, pero, que Teo, hijo, mucho tuitear, pero poco jugar, ¿eh? Así que nada, chicos, esta es la actualidad del mercado a día de hoy, cuando lo estoy grabando, vosotros lo veréis en unos días, o sea, puede ser que desde que yo grabé esto hasta que lo veáis, pues haya sucedido algún bombazo o lo que sea, bueno, podéis dejarlo en comentarios para que yo lo vea a la vuelta, pero vamos, ya os digo, si reventáis estos likes, tendréis un vídeo, cuando vuelva de United States of America, analizando pues todos los movimientos chingones que haya de aquí en adelante. Sin más, espero que me sigáis en Instagram, que vayáis a darle amor ahí a mis fotos y, o, stories, y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, apoyo vuestros likes, o sea, apoyo vuestros likes, apoyadme con vuestros likes, y dejad una suscripción con campanita para no perderos ningún vídeo. Venga, va, yo me piro que seguramente ahora mismo, bueno, no tengo nada que hacer, pero en la realidad igual estoy, qué sé yo, viendo Ibraimovic en Los Ángeles. Chao.